Semi, pa' que hablan mal de mí Vamos, Jerry, que hable Jerry ¿Qué les pasa a estos locos? Déjamela escuchar a Jerry, papá Buena ¿Cómo andan todos amigos y amigas? De Jerry Mua, volvimos con Jerry Mua Él se pone tan contento cuando aparece Jerry Mua Me encanta Jerry Mua La revive Sí, ¿cómo? Creo que fue hasta Chile a grabar con Martin White Algún sobrino chileno de Barry White La tuvimos acá al lado y no me dijiste nada Me podría haber cruzado los Andes Salió el video hace poco Que es de una canción que ya existía B-16 Turbo Y hicieron el remix Junto con Marcianeke Vamos a ver cómo salió este remix de B-16 Turbo Vamos Me copan dos cosas Que tenga todo como el Volver al Futuro Volver al Futuro Y lo otro es que tenga una onda así media Ducati con Luis Conríquez Eh, puede ser, eh Que me gustó esa canción Me encantó, aguante Luis Conríquez Ahí vino el DeLorean, eh Vamos Ese es Martin White, casi seguro ¿Todo gay o todo guay? Todo gay No, este es chileno ya por como hablo, este es el chileno No sé si será Barry White o qué Pero ya cuando lo escuchás ahí bien hueón la raja Vos siempre le frenás la cara a Peri y ahora le frenaste con el culo Le frené el tujes y bueno, también me gusta ¿Qué querés? Un perrito, vean El perrito no entiende un carajo de esta pasada No entiende nada del perro y yo tampoco, eh Porque no Anteojos, ¿a vos qué te gusta? Cuando Jerry usa los anteojos Ahí es cuando Jerry viaja al espacio y nos salva de los aliens malvados, eh Olvidar Sí, va al pasado, al futuro A todo lado Terminadito pero al revés ¿Qué quiere decir gay o güey en chileno? No sé, dice todo güey No terminé mi curso de maestría en chileno A nuestros amigos de familia Mandores Brand le preguntábamos Mini Sí, sí, le preguntábamos a nuestros hermanos chilenos Porque no le estoy cazando nada por ahora, eh Cuando habla Jerry, sí Se espumaron un pitty clay La chain Hundieron un motor Todo como volver al futuro, bien Claro, pegó en la torre del reloj Pegó el rayo Mirá la cara Te lo despilai Cuando me lo rebotai Haciéndolo escuchando Remy No sé que todos los tragos, yo no me quité la tenis Le gusta frotar y tomar el preco flemi Por saca full y semi Para que hablas mal de mí Vamos Jerry, que hable Jerry ¿Qué les pasa a estos locos? Déjamela escuchar a Jerry Entiendo más los audios de radio De las cosas bélicas De las frecuencias narco Que lo que dice nuestro amigo chileno Tengo que decirlo, la verdad La verdad que sí Pero bueno, por ahí están medio como que les cuesta hablar Porque están muy flaquitos Se ve como que no comieron hoy, viste O están muy flayados porque esté Jerry con él Claro, debe ser También puede ser Sí, yo también estaría medio Pone primera marcha Tengo que decir, o sea Sabe poner primera Bien Después pone cuarta y es el rey Por ahí es un problema Porque pasar de primera a cuarta Ahí por ahí Fundió el motor haciendo esas cosas Y ella anda flotando, dice Viste En el D16 Como volver al futuro Fíjate las uñas de Jerry Te casa con esas uñas Y es un medio depredador ¿Eh? Ojarro Jerry De croquetita le quedó Pará, dijo pussy con sabor a candy Y se le revienta la tangui No Viste Eso ya ya lo entendemos Porque es el idioma Jerry Ya lo entendemos hace rato Por suerte desde abril más o menos Que reaccionamos a Jerry Y bueno No venía diciendo nada Y Agarró todo junto ¿Qué esto me va? Vamos Jerry Un mamey Un mamey Bueno No podemos imaginar Puede ser, sí Porque todo güey Soy el reado Mirá Ahí le dieron el micrófono Y están todas atrás de Jerry Y las chicas como Quiero ser como Jerry Huevón se dice güey El huevón me dice güey En México En México huevón se dice güey Algo así, ¿no? No, como que viaja a México Y ahí le dice güey Pero acá le dice güey Ya, está bien Respeto ¿Cómo le decís guachita a Jerry, eh? Respeto Marcianeque Va más rápido en la calle Que en la autopista A 120 en la autopista Pero a 200 en la calle Está loco este muchacho Quiere matar a alguien, boludo Me pierdo muchas palabras Yo también No entiendo Y eso que tengo al oído afilado Pero en algunas casos Pero metieron el auto En el boliche No está bien esto, boludo Hay algo que no Pero lo deben haber permitido Debe estar permitido Para eso que dijeron Che, ¿quién viene? Marcianeque, Martín Y Jerry Ah, bueno Que pasen Igual, algo no cuadra Jerry salí de ahí Está ahí atrás ¿Le confiás que te salga A pasear manejando Jerry Un B-16? Jerry sí Porque el que dijo Que iba a alta velocidad Era el otro Sí, el otro es un Imprudente de verda En cambio Jerry No, Jerry más tranquila Pone los guiños y todo Mientras nos fumamos Un Pity Claim Ando en la nota Todo tranquila Pity Claim Esta valla Me quita los Calvin Klein Mientras nos fumamos Un Pity Claim Viste que se puso Los anteojos de esquí Las gafas de esquí De costado De costado Sí Fuck the rules Y nuestros amigos chilenos Están diciendo muchas cosas Que le van a sacar El Calvin Klein Mientras se fuman Un Pity Claim Sí Es una locura Una locura La nota Todo tranquila En Pity Claim Era joda Sí, no entendimos Le sacó el volante ¿Cómo haces? Tengo que aprender Un poco de chileno básico Creo que lo están desarmando Para venderlo por partes Puede ser Claro Y lo están mostrando Es raro, ¿no? Que lo estén mostrando Sí, porque cuando ya salió esto El auto está Desarmado En otro plano El que puso el V16 Cagó Había que pagarle a Jerry Mirá Chile director Y ese fue Por guá Por guá Que no me la lleven a Jerry A otro tiempo Porque yo la quiero acá In the present Fue raro Fue raro Cuando cantaban los dos chicos No entendían mucho Muy poquito Cuando hacían desaqueo Sí, sí La verdad que los chilenos Nos dejaron un poco Contrasulucados Culpa nuestra por no saberlo Pero me parece bien Que se expanda toda Latinoamérica Sí, me gusta que nos conectemos Como hermanos latinoamericanos Y que venga Jerry Y pase por Sudamérica Y les falta llegar acá Es un poquito Más para acá Pero en Instagram Se andan tirando onda Con la Juaki Así que en cualquier momento Ahí sí Ahí nos llaman a nosotros Para hacer la entrevista oficial Muy probablemente Y aparecer en el video también Seguramente Si yo estoy para un baile Bellaqueo Sí, me fumo un piqui Y bellaqueamos con la Jerry Moal Vídate los chacales Gratis vamos Así que chicos Ya saben Si les gustó Nos pueden dejar un like Un subscribe Nos pueden compartir Pueden comentar Pueden hacer lo que quieran Para que sigamos creciendo Y nos sigamos encariñando Entre todos Como una masa De amor amorfa En este YouTube Loco y lindo Bueno Nos vemos la próxima entonces Un beso Y un abrazo enorme chicos Cuídense Chao